Mérida, 29 grados centígrados dólar, 19.33 dólar barra euro, 22 euros con 49. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahora pretende retener más tiempo a niños inmigrantes, foto de France Press, Washington, F. El gobierno de Donald Trump propuso romper el Acuerdo de Flores para ampliar el plazo de detención de los niños inmigrantes indocumentados mientras se realizan los procedimientos de su caso. La propuesta del Ejecutivo, divulgada hoy en un comunicado, implicaría acabar con el límite de 20 días acordado en 1997 como tiempo máximo permitido a las autoridades para mantener privados de libertad a los niños que entran al país de forma irregular. La decisión busca responder a los problemas que afronta la Administración Federal debido a las polémicas políticas de tolerancia cero. Esas políticas propiciaron la separación de familias inmigrantes en la frontera sur del país, Vacto Top. ¡Gracias!